Estamos presentando Cañaveral en concierto, para que vean. Cañaveral en concierto, para que vean. Aprende que de este amor, será correspondida. Cañaveral en concierto, para que vean. 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 Este cabello tan negro, que de noche me enamora. Tu cuerpo de palma real, mi labio de corocora. Este cabello tan negro, que de noche me enamora. Cañaveral en concierto.